En los últimos tres días ha mantenido 5.38 en su escala, esto es 18 centímetros por arriba de su escala de desbordamiento y con ello pues las afectaciones no han variado de manera significativa, siguen estando en condiciones muy similares. Las comunidades sobre todo que están en el último recorrido del Palizada, que son las que tienen ya agua alrededor de las comunidades, alrededor de las viviendas y en lo que es la parte media y alta del Palizada pues siguen haciéndose trabajos de reforzamiento de bordos.